El plantel de Iquique que ya se encuentra en Santiago y podemos conversar con Matías Riquiero, el volante de los Dragones, jugador uruguayo. Matías, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Y este partido con la Universidad de Chile tan convulsionado, ¿cómo los toman ustedes? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Y bueno, sí, partido complicadísimo, más allá de la interna que están viviendo ellos. Bueno, no nos preocupamos mucho de eso, pero sí sabemos de la importancia que tiene este encuentro de mañana. Sí, porque además están con el mismo puntaje en la tabla de los que están escapando para no caer, ¿no? A la segunda división. Sin duda, estamos en una situación incómoda los dos, que queremos salir cuanto antes y bueno, nosotros tenemos la oportunidad mañana de enfrentar a este gran equipo, pero bueno, sabemos que va a ser complicadísimo. El momento, y vuelvo a lo mismo que te decía Carlos en el preludio, el momento de estos equipos grandes cuando están en crisis, porque la UBD está en crisis, salen jugadores, la interna no está buena, un técnico cuestionado, un equipo obligado a ganar, que mira de reojo al descenso. ¿Les favorece a ustedes cuando hablan, cuando toman desayuno con el técnico? ¿Es un grado de estímulo esto o no? No, nosotros el estímulo que tenemos es lo que estamos haciendo nosotros, que no se nos había dado los triunfos y bueno, los dos últimos pudimos ganarlos y bueno, respiramos un poquito lo que es la tabla del descenso, pero todavía no se define nada. La interna de ellos, ellos se ocuparán de eso. Yo he enfrentado a rivales, o sea, equipos grandes en su mejor momento, cuando van primero y le hemos ganado en momentos de dificultad y he perdido, así que eso se sabrá después del partido, no sabría decirte si es bueno o malo lo que está pasando. Matías, ¿cuál es el cálculo que hacen ustedes para poder respirar? ¿34, 35 puntos? Lo que pasa es que hay muchos cruces, no sé el cálculo. Nosotros sabemos que mañana tenemos una oportunidad linda de seguir sumando y escapando de esa zona que no le gusta a nadie. Quedan 12 puntos por jugar y bueno, ahí hay muchos equipos enredados, así que este partido es el más importante para nosotros y después quedarán tres, que son rivales directos también, así que intentaremos ganar también. ¿Por dónde pasó el cambio de ustedes ahora que están jugando mejor, que están convirtiendo goles, que están ganando partidos, Matías? Bueno, es relativo, no sé si estamos jugando mejor. Hemos jugado muy bien contra muchos equipos y bueno, en los últimos minutos nos hacían goles o hacíamos un penal y nos empataban y no se nos daba la victoria. Fue rarísimo lo que nos pasó. Ojalá que hayamos pasado ya esa etapa, pero empatamos siete partidos, fue mucho en un campeonato corto. Se jugaba muy bien, se hacían goles, hay momentos que nos empataban, como te decía, cometíamos errores y creo que hemos aprendido esa experiencia y por suerte en los últimos encuentros los pudimos cerrar y ganarlos. Siempre el lugar común dice que todos los partidos son finales, pero resulta que sí, efectivamente. Quique tiene varias finales, juega contra Calera, juega contra Arica, juega contra varios equipos que están comprometidos en la lucha por el descenso. Realmente los partidos son de seis puntos. Sí, se le puede poner el título de finales, partidos decisivos. Para nosotros son así, el de Antofagasta, que fue el anterior a este pasado. Sabíamos que era importantísimo, que era un rival directo y por suerte de visita lo pudimos ganar. Comenzamos perdiendo por dos a cero. Tuvimos la tranquilidad de dar la vuelta. Después ahora con la Udeconce también. Era muy importante ganar de local. No habíamos podido ganar en nuestra casa. Era el último partido en cerrar. Sí. Matías, ¿estás ahí? Importantísimo. También en la línea. Sí, Matías, cuando uno habla de presiones, por ejemplo. Ayer Wander tenía una linda oportunidad de ganarle a Audax. Se nos fue. Ahí está. Se nos fue. No, es que le iba a plantear esto. Las presiones que tienen algunos equipos en determinadas circunstancias. Ayer Wander tenía que ganarle a Audax. Tenía que ganarle, bueno, no es capaz. Audax juega muy bien el primer tiempo. Entonces, mi pregunta es, y mi cuestionamiento es, cuando estos equipos necesitan obligatoriamente ganar, hay momentos donde no cumplen. Hay momentos donde les baja la presión, donde el rendimiento desciende. Y esa era un poquito la duda que tengo con Riquero respecto a este Quique, por esa presión, esa necesidad de ganar. Sí, se fue. No, retomamos la comunicación. Nos escucha Riquero, ¿no? Sí, ahora sí, disculpen. Se cortó la parte. No, te resumo. Nada más que la presión, la necesidad de un resultado. ¿Este Quique está preparado para eso, Mateo? Y sí, nos tenemos que preparar. Nosotros, los jugadores, siempre jugamos con presión. De repente, por diferentes circunstancias, de pelear campeonato, de liguilla, de descenso. Pero bueno, lo que te decía, lo importante de lo que fueron los dos triunfos anteriores, que nos dio un poco de puntaje, más que nada, y de ánimo para seguir y saber que las cosas que estábamos haciendo, las estábamos haciendo bien, que los resultados iban a llegar. Pero bueno, esperemos mañana también seguir en esta senda ganadora y llevarnos juntos a el Quique. Matías Riquero, usted ya lleva varias temporadas en nuestro país, debutó en Yulense, en las canchas chilenas, y nos ha llamado siempre la atención la característica de su poder de gola como volante de contención. ¿Lleva un registro? ¿Cuántos goles lleva en su carrera? Exactamente no, mi señora es la que lleva todo anotadito en qué minuto, cómo fue, y más o menos lo vamos armando, pero arriba de los 50 goles, sí, en Chile llevo cerca de 30, pero bueno, sí, es una condición que le estoy agregando en el paso de los años, que sabiendo que llegando de atrás es difícil que te marque, y bueno, me trato de exigir para estar siempre bien parado y tratar de apoyar al equipo en el ataque. ¿Y dónde le gusta más a la señora? ¿En Chillán o en Iquique? Lo que pasa es que en Chillán vivimos cosas muy lindas, tuvimos cuatro años, nació nuestra hija Ema, la verdad que la pasamos muy bien allá, tuvimos un ascenso, hicimos muchas redes ahí con mucha gente, pero bueno, en Iquique también nos han tratado muy bien, es un lindo lugar para vivir tranquilo, lindo clima, de hecho ahora estoy sufriendo un poquito el frío acá en Santiago, que no es mucho, pero nos estamos acostumbrados a ya estar con 20 grados, 18 grados casi todo el año, así que nada, se pasa bien en Iquique, pero el sur nos dejó marcado. ¿Alguna vez hubo opción de llegar a la Universidad Católica, Matías? Informalmente era.